Tanto tiempo disfrutamos Este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así, que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vida Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Sobre tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí Y en la boca llegarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí Y en la boca llevará sabor a mí Míer Mímero ¡Mímero! Mímero 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 Mímero